hola qué tal bandita les traigo una mezquita muy interesante no está difícil de llegar a este lugar pues está situada en aksaray muy cercana al metro de la línea roja la m1 en esta zona te vas a encontrar muchos restaurantes de muchos países como de áfrica comida de siria comida de miratos árabes estas comidas que son muy raras para nosotros pero también debes probarlas pues su sabor es exquisito encontrarás también tiendas tanto originales como piratas lo que sí te puedo decir es que tengas cuidado en esta zona ya que hay mucho carterista pero con el cuidado que debes de tener de tener tus pertenencias a tu lado todo estará bien esta zona te va a encantar pues verás que en esta zona hay demasiado extranjero viviendo y lo que verás es como una película verás anuncios en muchos idiomas árabes ruso ucraniano entre otros ahora sí pues a darle a este vídeo de la mezquita se encuentra en la intersección de orduyadesi y ataturr vulvary en el barrio de axaray fue una de las últimas mezquitas construidas en estambul durante el periodo otomano y el lavadero y i 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 groups i a i i i i i i cuál es el último y así entonces estos son los cinco los cinco que aparecen o los que se hacen en durante el día y va cambiando con su forma a la posición solar entonces entrando vemos está estos marcos de roca y también nuestras pinturas lo que aumente van van siendo retacado pero el mármol y vamos viendo lo que es totalmente diferente los paros que en su principio fueron hechos con velas bueno iluminaban con velas y después de fueron tomándolos con se fueron haciendo la tecnología ya con luz entonces pero siguen siendo los originales en sus tiempos y aquí están cuando los gatitos y esta es la zona de bueno esta es una la parte de arriba es para mujeres esta es la parte para hombres entonces pasando esta cortina es para para entrar entonces es de cuero claro es de piel entonces vemos aquí la mezquita aunque es pequeña viendo están rezando entonces está el candelabro alfombra alfombra todo alfombra como veces nada más es un solo color esto es ahorita está está ahí con el vean todo está impresionante entonces vamos a seguir caminando que nos hiciste bien que vaya a pasar pero la cúpula es la que también queda verdaderamente impresionante vemos los sellos vemos los sellos de los hijos de los hijos de el profeta los están enseñando ahí los están enseñando ahí los están enseñando ahí los vean cuántos años de tener está este candelabro la mezquita de acsaray acsaray perdef niyal validez sulta niyami en turco es uno de los templos más bellos e impactantes visualmente de la ciudad de estambul Fue levantada en 1872 bajo los planos del arquitecto de origen italiano Montani, el cual concedió el edificio un marcado estilo rococó. Destaca especialmente por sus fachadas exteriores, las cuales están ornamentadas en detalle y cuya inspiración crece en altura, acompañada en la belleza al perfil de su sencilla y polídrica cúpula. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La mezquita, que luce dos hermosos alminares o minaretes, sirve de homenaje a Pertef Niyel, la que fuera la mujer del sultán Mahmoud II y madre del sultán Abdul Mejid I. El edificio es una combinación de estilo árabe, otomano, gótico, renacentista, en lo que el autor describió como un estridente mezcla rococó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esta zona vamos a estarla recorriendo, entonces síganme para que vean más videos acerca de aquí de Estambul y que vean lo que pueden encontrar en esta maravillosa ciudad cuando tengan la oportunidad de venir. Vamos a seguir.